Bueno, ya se sabía que una copa de vino, una nada más, es una buena aliada para la salud porque aleja el peligro del cáncer, ayuda al corazón, a la próstata, a mantener la función conectiva del cerebro. Pero ahora, escucha bien Marisela, esto es importante, dice que los antioxidantes que se encuentran en el vino, según universidades importantes en el mundo, contribuyen también a aliviar la COVID-19. El consumo moderado del vino podría ayudar a calmar los síntomas del coronavirus según estudios. Varios investigadores concluyen que el resveratrol aumenta la concentración de proteínas AC2 que se encuentran en los tejidos de los pulmones y el sistema digestivo, que son atacadas por el virus del COVID-19. Pero, ¿qué es el resveratrol? Se trata de un antioxidante que evita el envejecimiento y protege de enfermedades degenerativas. La nutricionista Ángela Marreros nos comenta en qué alimentos podemos encontrar este antioxidante. Aquellos que tienen vallas oscuras, aquí por ejemplo tenemos los arándanos, tenemos las moras, y también está presente en la uva, pero específicamente en la uva negra, en la uva de color negro. La especialista nos explica que principalmente el resveratrol ayuda a controlar los síntomas de falta de aire y dolor de pecho. Va a ayudar a reducir la sintomatología, esa presión alta, ese dolor de pecho que muchas personas lo siguen teniendo, inclusive después de haber pasado la etapa crítica del COVID, va a ser uno de los síntomas que se va a disminuir más. En la Universidad Laval de Canadá han concluido que el resveratrol aumenta las proteínas AC2 que se encuentran en los tejidos de los pulmones, proteínas que va asociado con una reducción de gravedad del síndrome de dificultad para respirar por el COVID-19. Mientras que el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Estatal de Moscú, Envilo Monosov, detalló que el aumento de proteínas AC2 aumenta las probabilidades de que el virus entre a la célula, ya que también funcionan como receptores del virus. Sin embargo, cuando esta enzima deja de funcionar, conduce a un aumento en la cantidad de péptido llamado AG2, que puede reforzar la respuesta inflamatoria. La nutricionista aconseja a los fumadores el consumo de estos antioxidantes. Sobre todo aquellas personas que, por ejemplo, son los fumadores. Los fumadores deberían consumir dosis extras de antioxidantes para poder mantenerse sanos. Recuerde siempre mantener una alimentación sana y consumir alimentos altos en antioxidantes para reforzar nuestro sistema inmunológico. Nos vamos ahora hasta Brasil.